Desde la zona de los lotes denuncian que antisociales esta madrugada intentaron robar medidores, lo que no consiguieron pero dejaron en mal estado y con fuga de agua a la zona. Y este vehículo conducido por una persona en presunto estado de ebriedad chocó contra un domicilio, solo se lamentan daños, materiales, sucedió en el barrio oriental. Pobladores de Potosí denuncian que en estos últimos días han aparecido grupos de personas que se dedican a asaltar a transeúntes por temor nadie hace nada cuando sucede.